¡Cielo! ¡Hilda! ¡Mi amor, te traigo una sorpresa! Debes estar trabajando como loca, pobrecita. ¿Tú sabes lo que es arreglar un departamento de soltero? Pero, ¿sabes? La ventaja de estar casado es que ahora todo será paz, tranquilidad, orden y quietud y... Hija... La mujer es la madre del desorden, Schopenhauer. ¿Ah? ¡Pintorería! ¡Sócrates! ¡Señor! Sírvenos un whisky. ¿Del de la casa, señora? Reinará la tranquilidad. ¡Hilda! ¡Voy, cielito! Buenas tardes, Saturo. Buenas tardes. ¿Cómo le fue a mi maridito en su oficina? En la oficina bien. ¿Qué es esto? Ay, ponlos donde quieras. Ya no cabe mi ropa en tu closet. ¿Y cómo los vi viejos? Los vio viejos. Dos mil dólares en el metro. ¡Pero ya tenían dos puestas! ¡Ja, ja! Sócrates, sírvales una copa a los señores. Sí, señora. Oiga. Sí, señora. Qué bien entrenado está. Gracias, señora. ¿Cómo se ve que al señor le gustaba empinar el codo? Cada noche un amor. ¿Quieres una copa? Claro, hay que brindar. ¿Por qué? Por tu felicidad. Ojalá que sea eterna. ¡Salud! Hipócrita. Señor, ¿me permite tomar una? Tómate la mía. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.